TD Industries para vida. Tenemos una cultura de confianza, servicio, calidad y reducción. En TD Industries, nuestra misión nos guía en todo lo que hacemos. Estamos cometidos a proveer oportunidades en carreras salerizas por exhibiendo nuestras expectativas de nuestros clientes a través de mejoría continua y agresiva. Observan que todos los aspectos están centralizados en nuestra gente, gente que conocemos como socios. Oportunidades, salerizas y mejoría. Estas palabras descritan cómo nos servimos cada uno diariamente. ¿Cómo se traduce eso a gente actual cumpliendo trabajo verdadero? Me alegra que me haces esa pregunta. Dirección criada. Dirección criada es una filosofía adoptada más de 30 años porque expresa cómo tratamos a la gente honradamente y hermosamente para promover confianza y partido corporativo. Como en el 1970, mi padre descubrió un folleto anombrado el guía servidor. Para mí, es como la regla amaríamente. Es tratar a la gente en forma como quieres que te traten a ti. No piden más de nosotros de lo que ellos están dispuestos a cumplir. Gente intentando ayudar a otros a hacer la mejor de lo que puedan cumplir. No es nada más bueno de cuidar la gente y cumplir lo que es justo es merecido. En nuestra cultura, conocemos a la gente como socios y en el reunión de todos somos el mismo nivel. ¿Qué es el motivo de un guía a servir a los que él guió? Y la prueba es, ¿los guiados crecen? No esperen escuchar alguno decir, no es mi trabajo. Nos aseguramos que todos entiendan que tienen mucho valúo. Ellos cuentan, tengo 26 años aquí y he visto varias vidas cambiar que son resultados de dirección criada. Yo pienso que dirección criada me ha cambiado mi vida, cambió mi opinión en mi expectativa de la gente, de mí, y eso me trabaja para mi hogar doméstico. Yo pienso que vienen socios a TD Industries porque quieren presentar su personaje total para su trabajo. La gente sienten que se pueden portar como ellos mismos y gente trabaja mejor cuando se portan como ellos mismos. TD Industries trata a sus clientes bien porque ellos están tratados bien. Pienso que cuando tienes todos estos valúos buenos, se muestran. Yo pienso que eso ayuda en el individual, que eso es nuevo en la empresa, a conocer que se requiera para poder avanzar en la empresa, y eso indice que un guía sirve primeramente. Autorizando a la gente que tengan propiedad de su lugar de empleo, creemos que es la razón que la gente llegan aquí y se quedan por muchos, muchos años. Cada socio de TD se convierte a guía servidor y luego guiando. La filosofía de dirección criada prepara la fundación de confianza y nuestros socios están prosperando. Propiedad de empleado TD Industries es 100% propietario por más de 1,000 socios de TD que han trabajado aquí. Esta entrada de propiedad de empleado ha resultado en mucho orgullo, provecho y seguridad fiscal y personal. Propiedad de empleado Propiedad de empleado soporta lo que hacemos y lo que somos. Somos dueños de nuestra empresa juntos. Todos son dueños de la empresa. Es 100% propiedad de empleado. Pues pienso que propiedad de empleado es lo más de todo. La gente son bien responsable, les regalan responsabilidad e información. Luego los gastos los categorizamos en un promedio de 12 categorías y les ayudamos a la gente a entender cómo afectan ellos estos gastos. Quieren trabajar como conjuntos para mejorar las cosas y cumplir buen trabajo para los clientes. Para que nuestros clientes quieran que regresemos, se inquietan para los clientes y para cada uno. La propiedad de empleo es una parte grave de TD y nuestra cultura. Cuando llegas a la entrada de TD, ves una pared de encino con muchas fotos. Esos son nuestros socios, los dueños de la empresa. De 30 o más años, 20 o más años, la cantidad de caras en la pared verdaderamente dice algo de la empresa. Aquí, regularmente tenemos gente que celebran 20, 25 y 30 años de empleo. Mi marido llega hace 34 años. Mi hermana tiene más de 20 años. Tengo 21 años aquí. Mi foto está en la pared y soy propietario en Didi. Mi suerte fue de celebrar 20 años aquí el día primero de abril. Y pienso que te comunica inmediatamente que somos empresa de gente. Me da la imagen, siendo un empleado nuevo aquí, que voy a estar un plazo largo y un día voy a poder comentar que yo soy uno de las caras en la pared. Potencia productiva, contentamiento de clientes y rentas crecen en conjunto con contentamiento de socios. Una satisfacción dado en parte de propiedad de empleado. Sendero de carrera. TD Industries provee de un sendero de carrera para sus socios, beneficios excelentes, desarrollado continuo para trabajar y vida, seguridad de empleo y más. Trabajan en conjunto para obtener mejoramiento para todos nosotros. TD Industries es un lugar animoso para venir a trabajar porque puede avanzar aquí. Carreras son importantes en Didi. Deseamos nuestros socios que avancen. Siempre he escuchado que avanzamiento sucede rápido aquí. Yo dejé la escuela antes de graduar. Les damos todas oportunidades de mejorarse. Mencioné que quiero obtener el GED. Todos los socios tienen la oportunidad de cumplir lo que desean. Mi supervisor me dice un día que quiere que haga esto porque es importante para mí. TD Industries me ha dado la oportunidad de obtener todo el entrenamiento que he necesitado. Ha habido mucho entrenamiento aquí en la compañía, pero también fuera de la compañía, yendo a clases, seminarios, diferentes cosas. Y TD Industries en realidad ha pagado por todo eso. Me alegro decir que por fin he pasado la prueba el mes pasado nada más. Creo que mi supervisor ha creído más en mí de lo que yo misma creí en mí. Tenemos varias avenidas de avance, según lo que quieras cumplir en tu carrera. Puedes cambiar carreras entre la empresa. Me permiten la oportunidad de tomar entrenamiento que pienso que necesito. Me mantuve al día en capacidades de comunicación, gentil, al lado técnico, mantenimiento y al día con los códigos. Hacemos todo lo posible para retener todos nuestros empleados. Si califican, preferimos promover de nuestra firma en lugar de salir de la empresa. Me he estado 22 años. Como he mostrado, la habilidad para hallar desafío me presentan más grandes desafíos. Cada vez en cuando hay gente que se van, luego regresan porque saben y entienden que es un sitio bueno para trabajar. El paso para los socios de TD están abiertos y alineados con ayuda y recursos. Cultura familiar. Nos tratamos uno y al otro como familia. Promovemos familia, seguridad, salud y pólizas que prefieren familias progresivas. Queremos hacer un sitio que te da el orgullo decir a sus amigos y familia de. Empieza con el respeto que tenemos para cada uno. Es veo ver todas las culturas y perspectivas. Creo que es bueno conocernos por primer nombre. Se siente uno conforme rápido. ¿Quieres disfrutar en tu trabajo? Es muy disfrutante. Hay tardes o noches que salimos como un equipo para hacer algo alegre. Lo que sé es, mis tres niños siempre me comentan, papá, ¿cuándo podemos ir a trabajar contigo? ¿Cuándo podemos ir a trabajar contigo? El balance entre la vida del trabajo es algo que evalúa realmente. Quieres excitar en tu negocio con tu familia y nosotros queremos los dos. No tengo distinguir de mi trabajo o mi familia. Esta es la única compañía que mi patrón ha venido hacia mí y me dice, José, estás trabajando muchas horas. Necesitas pasar un poco más de tiempo con tu familia. Hay veces cuando el supervisor dice, las cosas están afuera de balance y necesitas tomar un tiempo de descanso. Varias veces mi supervisor llega y me dice que tengo que ver a mis hijos. Se les debe a nuestros socios, se les debe a la familia de nuestros socios que lleguen a la casa seguramente. Cada seis meses, cuando nos revisan cómo estamos en nuestro cumplimiento, se mide la seguridad. La fuerza familiar en TD Industries se muestra más cuando se ve una crisis personal en uno. Recientemente, uno de nuestros socios se enfermó y no pudo trabajar ya más. Varios de nuestros socios se reunieron para reparar la casa de él, por dentro y por fuera. Le llevaron alimento a la familia. Estamos trabajando fuerte para hacer un sitio bueno para trabajar. Nos queremos alegre. Gente alegre hace buen trabajo. Me encanta llegar al trabajo diariamente. Me da gusto estar aquí. La gente trabaja completamente y mejor. Tengo seis meses hoy. Todos quieren estar seguros que estoy alegre, que la familia esté bien. Y sabiendo que todos se procuran, me llame la atención. Familias verdaderas ayudan, se procuran, animan y acomodan y nosotros también. El éxito de nuestra cultura surpasa los regalos en nuestra oficina hasta el provecho fiscal de nuestra empresa. La alegría y buena salud de nuestros socios y la lealtad y satisfacción de nuestros clientes. Nuestros socios se convierten en guías y ayudan a otros a ser guías. Es que si les proveemos guía a los que sirven, y la prueba es si los que reciben servimiento crecen en su capacidad. Les da orgullo tener 100% propiedad de la empresa. Sirven en comités para controlar gastos y encontrar más formas de hacer más productivos. Quieren trabajar juntos como un equipo para mejorar y cumplir como buen resultado para nuestros clientes, para que los clientes vuelvan a nosotros. Aprenden nuevas capacidades para el hogar de empleo y hogar propio. Es que creo que mi supervisor ha creído más en mí de lo que yo misma creía en mí. Son recibidos como familia y tienen la flexibilidad y soporte familiar. No tengo que escoger entre familia o mi empleo. Socios de TD viajan la distancia para TD Industries y TD Industries viajan la distancia para sus socios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Personal attention never stops.